Hola muchachos, que bueno volver a estar con ustedes. Hoy vamos a hablar en liderazgo empresarial de los temas contemporáneos de liderazgo. Vamos a ver cuáles son esos temas que hoy en día hacen parte de este concepto de liderazgo entre las organizaciones, que hacen parte de la unidad 3. Dentro de estos temas de liderazgo vamos a hablar del mapa conceptual de lo que es la parte empresarial y contemporánea de hoy y cómo se maneja en todo el entorno empresarial. Vamos a hablar de las dimensiones básicas de la confianza, porque para ser un líder tiene que uno ganarse la confianza de su equipo de trabajo. Si no tenemos esa confianza no podremos dirigir a nadie. Vamos a hablar del liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Vamos a hablar también de la inteligencia emocional y la eficacia del liderazgo. Vamos a hablar de las funciones de liderazgo contemporáneas como el equipo, el mentor y el autoliderazgo. El equipo es fundamental dentro del proceso de liderazgo, pero el mentor aún más, porque es esa persona a la cual nosotros depositamos nuestra confianza para que nos guíe, nos enseñe y nos lleve por la ruta que la compañía ha planteado dentro de sus objetivos corporativos. Vamos a hablar del liderazgo moral, porque muchas veces podemos que una persona nos guíe y creemos en ella, pero realmente a veces ponemos en duda la moral de esta persona por algunas decisiones o algunos comportamientos que esta tiene dentro y fuera de la organización. Vamos a hablar del liderazgo en línea y en persona. Hoy en día el marketing digital nos posiciona como líderes de un segmento del mercado, pero si nosotros no tenemos un liderazgo frente a esta posición que tenemos realmente de la compañía, pues no vamos a impactar positivamente. También vamos a hablar de liderazgo como una atribución, porque ese liderazgo es un atributo que tenemos. Alguien nos da esa atribución para poderlos liderar, guiar, conducir por el camino que queremos llevarlos. Y vamos a ver cuáles son nuestros sustitutos de liderazgo. A su vez vamos a ver el mapa conceptual de todo lo que es el liderazgo dentro de la organización. Vamos a ver temas como por ejemplo los componentes básicos, los roles del liderazgo y las teorías contemporáneas. Dentro de esos componentes básicos vamos a hablar de las de la confianza en sus dimensiones, de la inteligencia emocional y el liderazgo y las funciones contemporáneas del liderazgo. Dentro de los roles del liderazgo vamos a ver temas muy importantes como el canalizador de significados. ¿Qué significado tiene para los grupos de interés o las personas que nosotros lideramos? El que nosotros seamos esa persona que los conduzca por un camino al cumplimiento de los objetivos de la organización. El liderazgo moral como lo hablamos hace un momento y la línea, el liderazgo en línea o en persona. Vamos a hablar de las teorías contemporáneas. Todo lo que es el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y lo que es la atribución del liderazgo y los sustitutos del liderazgo. Claro que sí, el liderazgo tiene unos sustitutos. No es solamente la persona que lidera un equipo el que lo lleva. También hay otras personas que pueden hacerlo o otras áreas. Vamos a hablar de las dimensiones básicas de la confianza. Porque la confianza es la base de todo proceso y de todo líder. Acordémonos que siempre se debe partir de un principio de la buena fe. Y uno cuando deposita esa confianza en ese líder, uno cree que todo lo que él haga es para el beneficio nuestro, de él y de la compañía. No es más por ahora en esta unidad 3. Espero que ustedes me consulten cualquier duda o cualquier inquietud. Recuerden que tienen las herramientas dentro de la plataforma para consultarme. No duden en hacerlo. Muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.